El director regional del Ministerio de la Juventud en la entidad Wilson-Nava informó que los jóvenes entre 12 y 35 años podrán solicitar la tarjeta SOMOS. Un beneficio es una oportunidad financiera que se le está dando a toda la población juvenil que quiera participar y quiera acceder a optar a esta tarjeta, a este beneficio económico. Se está trabajando con el Banco Central de Venezuela en primera parte para ver cómo va a ser la mecanización, cómo va a ser todo el proceso sistemático, el proceso burocrático propio de la institución. El joven que se le complica siempre mucho más como es el trámite bancario, bueno la misión jóvenes de la patria a través de la tarjeta SOMOS va a simplificar todo ese mecanismo y bueno este es un crédito que por ahora se está trabajando y va a ser de 6.000 bolívares esta tarjeta SOMOS. Algunos aspectos referentes a la tarjeta SOMOS como la tasa de interés, operaciones de CADIB y créditos aún no han sido definidos totalmente. Quienes solicitan este instrumento financiero deben incorporarse al sistema productivo del Estado. Todavía no se ha definido si va a ser tipo débito o tipo crédito, lo cierto es que van a poder retirar efectivo, van a poder pasarlo por los puntos, no sabemos si va a ser débito o crédito aunque eso todavía se está abierto. La tarjeta no es que se le va a entregar al joven y bueno, tome disfrute su tarjeta, no. El joven, la juventud y todos los jóvenes en general debemos incorporarnos al aparato productivo del Estado. Esta tarjeta también es una herramienta para nosotros incentivar a la juventud a que se incorpore al sistema productivo. A partir del 7 de octubre los jóvenes podrán solicitar la tarjeta SOMOS. La página es www.minjuventud.gov.be y bueno, el primer requisito es que sea joven y segundo, allí en nuestra página salen todos los requisitos, primero que nada es la cédula de identidad y hay unos requisitos que aún no han sido publicados pero que van a ser muy sencillos, muy sencillos, que por eso es que el Ministerio está trabajando en conjunto con el Banco de Venezuela, porque no se quiere que sea un requisito más, abierto como te lo decía, que complique a la juventud.